Hola chicos, buenos días, bienvenidos al fin, vamos a comenzar la clase, es que hoy me tocó hacer unas actividades, pero bien, ya vamos a comenzar, bienvenidas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Seguimos. 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 Vamos. Una. dos. Tres. ¡Uno! ¡Habando! ¡Los del ejército! ¡Molese! ¡Uuu! 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 ¡Móntate! ¡Mcomo atrás! ¡Abre izquierda! ¡No dese que lo romes! ¡Abre izquierda! ¡No dese que lo romes! ¡Abre izquierda! ¡Abre izquierda! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Bien! ¡Va! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, esta y luego esta 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 y luego esta No, 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 esta y luego esta y luego esta No, 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 esta y luego esta y luego esta No, esta y luego No, esta y luego esta